La noche del lunes 9 de julio, 2012, pobladores de Iquique y la región de Tarapaca al norte de Chile reportaron la caída de un extraño objeto luminoso. Algunas fotos estuvieron circulando por la web e incluso la propia ONEMI confirmó esta luz, llamativa, en los cielos del norte, clic para ver, calificándola como objeto volador no identificado. Algo que ha generado controversia entre los entendidos del tema al punto que su director regional declaró que la naturaleza del objeto tendrá que ser analizada por la Fuerza Aérea de Chile. FAC. Por su lado la propia FAC descartó que el fenómeno lumínico se tratase de alguna aeronave oficial, el caso ahora mismo se halla en investigación en manos del Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos.